hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a llevar a Ming y a Ping al barrio chino ahora están acá almorzando Ping tiene su baberito puesto porque ella a veces se ensucia mucho tiene sus muñequitos acá su pandita su gatito la japonesa unas piezas de sushi y un jugo de arándano aunque aunque Ming ya se lo termino todo siempre me confundo los nombres pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero si también más vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno mientras ellas terminan su almuerzo yo lo que voy a hacer es preparar su mochilita y su ropita porque ahora están en pijama y bueno así que vamos acompáñenme Hey Ping ¿sabes si el barrio chino es lindo? me va a gustar vamos a poder comprar muchas cosas Ming yo tampoco he ido pero yo creo que nos puede gustar mucho porque habrá muchas personas de la misma del mismo país que nosotros y va a ser muy divertido estoy segura que sí y que compremos muchas cosas pero para eso primero tienes que terminar de comer y yo también sí sí está bien comamos muy bien ya casi he preparado toda la mochilita de las nenas he puesto un poco de ropa voy a poner estas tortitas y estos dulces adentro porque ellas son muy hambrientas y van a tener hambre y más jugo de arándano y con eso debería bastar necesitamos que haya un poco de espacio por si compran cosas ahora vamos a vestirlas bueno lo cierto es que mis niñas no tienen mucha ropa porque es difícil conseguir ropita para estas muñecas y por lo general se las hago yo así que van a usar la misma ropita que siempre tenemos la ropa de pink que es el vestido azul con la florzita la remera rayas su bombachita sus medias y sus dos zapatitos y para pink tenemos su vestidito con su pincha su bombachita sus medias sus zapatitos y su pulserita que le gusta mucho y se la hice yo bueno las estoy escuchando hablar así que vamos a ver si ya terminaron de comer para vestirlas muy bien ya han terminado de comer min no vas a tomar tu jugo de arándano no lo quiero bueno está bien te estás despidiendo de tu hermanita pink sí porque estaba llorando y le dije que él vuelve hoy vamos a volver ella se va a quedar con la nana muy bien mira ahora está más calmadita muy bien bueno vamos a vestirlas quieren y vamos bueno ahora ming y pink ya están preparadas así que nos vamos oh si ah 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 oh sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones. Cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios si te gustó el viaje de Ming Epix al barrio chino. Y eso es todo. Chau. 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 Chau.